Chapote se llevó por delante a Goyo Ordóñez, por ejemplo, que estaba en el comando, Fernando Mújica, Acaso, por supuesto Miguel Ángel. Y además, le llamáis asesinato, pero es que fue torturado durante muchos días. Hay por ahí un testimonio de alguien que dice que lo que más le sorprendió del cuerpo de Miguel Ángel Blanco era cómo tenía la cara horadada, porque cuando lloras mucho, las lágrimas se te van haciendo agujeros en la cara. Yo creo que lo tuvieron tres días diciéndole que lo iban a matar. Te vamos a contar dentro de 20 minutos, es una tortura que se hacía mucho en Vietnam, porque estos están entrenados en esos sitios, y es la bestia. A Chapote le quedan 10 años de cárcel, a Chapote lo veremos en la calle, si no antes. Y claro, que Sánchez juegue con esto es terrible. La frase, hay una inflexión en el tono, él sabe que la tiene que decir, porque si no, probablemente el PNV y Bildu o Herri Batasuna o la ETA, que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, no le habrían dejado hacer la ceremonia que hicieron, porque la verdad es que un homenaje no es, porque está absolutamente politizado. Él se pone detrás del rey, pero la inflexión, verlo varias veces, la inflexión que utiliza al decir la frase de los países, Euskadi y España, es un pacto. Este hombre pacta todo, entonces ahí está la inmoralidad absoluta de meterte a la bestia en la cama, y perdón que diga esta frase tan suez, pero es que es así, se ha metido algo que los españoles detestamos, y yo creo que ya ahora, pues como lo ha politizado, yo también lo voy a politizar, ahora la caída va a ser estrepitosa de este hombre, o sea, estrepitosa, porque esto los españoles, todos sabemos dónde estábamos cuando por la radio nos dijeron que mi Alonso Blanco, creo que fue a las 6 de la tarde una cosa así, no recuerdo, creo que fue a las 6 de la tarde más o menos, todos recordamos ese día, pues como el 23F, fueron los grandes hitos terribles o las bombas de Atocha, yo lo recuerdo perfecto.